¡Suscríbete al canal! Parece que lomo de cerdo a la salsa de dulce es un plato favorito para muchos amigos de la ciudad. En este lugar también hay una receta a base de lomo de cerdo, muy deliciosa y particular. Hoy voy a presentarles esta receta. En conclusión, estoy a la puerta de un restaurante. Bienvenidos a Chifre. Hola amigos, continuamos con las recetas de la provincia de Xantón. Hoy hacemos un plato muy fácil y típico de China. Lomo de cerdo con perejil. Para esta receta vamos a utilizar unos 200 gramos de lomo de cerdo, 100 gramos de perejil, un trozo de puerro, un petazo de jangibre, un huevo, almidón y caldo. Estos son los necesarios para la receta de hoy. Primero vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Cortamos el perejil en varios trozos. Luego cortamos el puero también en tierras. Cortamos el jangibre en tierras, pero primero en repanadas finas. Ahora trabajamos con la carne. Cortamos este lomo primero en repanadas, luego en tierras. Ahora vamos a condimentar un poco el lomo de cerdo en un tazo. Ponemos una pizca de sal. Méscara de hielo. Luego ponemos la clara de huevo. Listo. Por último vamos a poner un poco de almidón para reposar bien estas tierras de carne. La carne ya está bien reposada con el árbitro. Está listo el preparativo. Ahora empezamos la preparación de este prato. Muy fácil. Primero salveamos un poco la carne. Mojamos todo el fondo de la salve. No haría falta esperar hasta que el aceite sea muy caliente. Ahora ya podemos poner la carne. Salveamos la carne hasta que cambie de color. Retiramos la carne y escurrilla. Cobrimos el puero y el jentí. Ahora ponemos un poco de caldo. Ahora ponemos los condimentos. Ponemos una pizca de sal y un poco de salve de hielo. Enseguida vamos a poner la carne. Revolverlo un poco. Ahora vamos a agregar el perejil. Revolvemos un poco. Está listo este plato. Revolvemos un poco. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!